hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes y bueno el día de hoy vamos a revisar precisamente una duda que tiene mi estimado javier gonzález y vamos a leerla de hecho de eso va a tratar el capítulo de día de hoy de guías y bases de fire emblem heroes así que muy bien vámonos él nos dice hola digo cómo puedo usar la táctica de defensa resistencia velocidad y ataque porque dice y ahí nos pone la descripción añade defensa más 6 a los aliados en un radio de dos casillas esto sólo funciona si hay al menos dos aliados en el batallón con el mismo tipo de movimiento esa condición no la entendí para nada no te preocupes mi estimado javier de hecho no te sientas mal por eso porque para hacerte honesto yo cuando salió salieron este tipo de habilidades yo tampoco les entendía para hacerte honesto no les entendía y más porque bueno lo tenía en inglés digo no por no entender el idioma sino que pues como que de repente también te dificulta un poco el estar haciendo pues ese como que cambio de lenguaje no ya después cuando lo cambié al español tampoco fíjate no lo entendía muy bien cuando la veía en español está esta habilidad hasta que la vi en combate o sea hasta que la probé dije a ver qué onda con esto no o sea y veía que no se activaban los bufos porque yo antes usaba equipos de puro acorazado puro acorazado entonces no funcionaba el efecto de estas habilidades yo decía bueno entonces que por qué no sirve no esto funciona sólo si hay al menos dos aliados en el batallón con el mismo tipo de movimiento eso fue la pista para mí dije dos con el mismo tipo de movimiento al menos a ver vamos a poner dos acorazados y dos caballitos no eso es lo que yo hice y fue cuando funcionó así que te voy a mostrar ahorita de qué se trata y lo voy a hacer práctico saludos a cruel mi estimado cruel el caballero que conquistó el corazón de berthian después de la saga no de mi estimado bucete saludos a mi estimado cruel y después de las novelas de berthian no más bien perdona tú conoces a cruel verdad te manda recuerdos a la vez saludos a cruel y bueno vamos a empezar vale primero que es lo primerito que tienes que hacer es llevar un batallón con diferente tipo de movimiento a qué me refiero con el movimiento si tú te vas por ejemplo con el black knight no tú puedes ver aquí en sojita que dice que es una unidad acorazada su movimiento es uno vale vámonos con cloud le das en el icono de caballería y dice unidad de caballería movimiento 3 o pero no puede atravesar bosques también esa descripción no puede atravesar bosques hace que sea diferente el tipo de movimiento ahorita te voy a decir por qué ok ya vimos que el movimiento entre el black knight y cloud es diferente vale ahora vámonos con nino nino que tiene es una unidad de infantería su movimiento es 2 los bosques y otros accidentes del terreno la ralentizan es diferente su movimiento al black knight y a cloud sí porque el black knight es se mueve un una casilla cloud se mueve 3 y no puede entrar a los bosques y nino puede avanzar 2 o sea ya 1 3 2 casillas vale ya ya con eso son diferentes tipos de movimiento dice la descripción que al menos 2 vale ahí te va aquí está olivia que es otra unidad de infantería igual que nino se mueve 2 o sea ya llevamos 2 unidades que llevan el mismo tipo de movimiento como lo dice la descripción al menos 2 ya están 2 y luego tenemos otras 2 unidades que tienen diferente movimiento a estas 2 y al otro vale entonces está bien así lo podemos llevar aunque por ejemplo podría funcionar también si tú metes otro acorazado ok por ejemplo metes al gatete sale ya llevas 2 de movimiento 1 y 2 de movimiento 2 ok eso también puede funcionar ok o puedes llevarte incluso un volador ahí te va dices tú oye no ahí ya no funciona te voy a decir por qué y te entiendo por qué porque estas dos se mueven 2 casillas no pues la niña grima es volador pero se mueve 2 casina 2 casillas si tienes toda la razón su movimiento es 2 pero no le afectan los ríos los terrenos las montañas los bosques y aparte es aérea su movimiento es diferente porque ya se puede transitar en ese tipo de terrenos vale aunque se mueva el mismo número de casillas su movimiento es diferente vale excelente porque porque si ella si se puede meter a las montañas a los árboles a todo vale entonces lo vamos a hacer con la niña grima muy bien ahora por ejemplo a olivia ya trae una táctica ahí te va esta es la táctica de ataque al inicio del turno otorga más 6 vale ok eso es lo primero que va a subir ahora le vamos a equipar a olivia sellos sacros que tengo yo de de las tácticas porque no tengo muchas unidades con tácticas por el momento pero ahí te va aquí está la táctica de defensa vale que tiene la misma descripción pero que va a aumentar la defensa ok vale entonces ya tiene dos tácticas olivia ok hablando de olivia saludos a cruel no por eso estamos usando olivia vale por ahí podemos dar otro bufo vamos a poner otra táctica si tú quieres vale vamos a dar la de la de resistencia ok vale dices tú vale no pues pica ahorita en ese equipo puede llevar ataque más 6 defensa más 6 con los sellos sacros me estoy ayudando a dar resistencia y defensa más 6 no más el de ataque que ya tengo uy qué mal que no tengo un personaje que pueda dar velocidad bueno yo en mi caso yo en mi caso si tengo un personaje que puede dar velocidad y va a ser equivalente a nino fíjate nino la vamos a quitar y vamos a poner a tiki tiki si tiene la estrategia de velocidad ahora ahí te va cuando tú le pones al usuario lo que va a dar de táctica él mismo no se da ese bufo eso es lo que quiero que entiendas por ejemplo tiki tiki como nunca ha sido rápida ve el 28 de velocidad no me importa aumentarle la velocidad sale por eso es que me interesaba que ella diera la velocidad vale entonces ella le va a dar la velocidad al black knight le va a dar la velocidad a olivia y le va a dar la velocidad a robin ok por ejemplo pero ella no va a recibir el bufo de velocidad sale ahora el ataque luego el bufo de ataque lo va a recibir tiki el black knight y robin vale pero no ella misma ni tampoco el de defensa sale ella no se va a subir eso lo que lo único que le van a subir a olivia son lo que le van a dar los demás que es velocidad y resistencia sale todo esto chécalo ahorita que hagamos la prueba y la niña grima va a estar dando resistencia de hecho lo podríamos alternar no sea por ejemplo en mi caso la niña grima su en lo que flaquee la resistencia se lo podría dar a olivia y a olivia el de resistencia y el de defensa a robin porque pues robin lo que tiene fuerte pues es su defensa no en fin ya son ajustes que tú harías pero vamos a hacerlo práctico vamos a usarlo en batalla para que tú veas que de verdad esto que te estoy diciendo es cierto vale mira vámonos por ejemplo aquí cualquier batalla no importa la que sea y te vas a fijar en los bufos al acuérdate que estos bufos son al inicio del combate al inicio del turno sale la condicionante es que estés a dos espacios de distancia en esta formación así como están ahorita están al alcance todos de entre ellos mismos también puedes hacer formaciones en forma de cuadro en este en este como trapezo bueno triángulo no es como de tetris no sé en fin formaciones que estén todos a dos espacios a la risa a la distancia para recibir los bufos ahora empezando con lo que te estaba diciendo te acuerdas que tiki va a dar velocidad y la niña grima iba a dar resistencia eran los únicos bufos que olivia que es la que trae el de ataque y de defensa iba a recibir y ve los números resistencia y velocidad más 6 así es como funcionan las tácticas por ejemplo el único que no está dando tácticas es el black knight y él va a recibir el efecto de todas las tácticas en él los las va a recibir vale fíjate todo más 6 vale porque todos llevan la única que las únicas que comparten el mismo tipo de movimiento es tiki y olivia vale los que tienen diferente tipo de movimiento es el black knight y robin puedes llevar el equipo así ok que dos tengan el mismo tipo de movimiento y otros dos pueden incluso llegar a tener el mismo tipo de movimiento pero que no pasen de dos sale o dos de infantería o dos acorazados o dos caballitos o dos voladores etcétera vale o sea no puedes pasar de dos vale o no puedes poner uno de cada uno si tú quieres no puedes poner un volador la niña grima puedes poner a olivia puedes poner al black knight y al final puedes poner una selkie no que se mueve como un caballito oa elliwood legendary elliwood y todos tienen diferente tipo de movimiento vale es así como funcionan las tácticas fíjate robin lo único que no recibió es resistencia que es que ella misma aporta la resistencia pero recibió el bufo de tiki que da la táctica de velocidad y recibió el bufo de ataque y defensa de esta olivia sale entonces así es como funcionan las tácticas espero les haya quedado claro y cuando tengan dudas por favor déjenme saber porque esta sección esta es una lista de reproducción las guías y bases de fire emblem heroes es una lista de reproducción y está enfocada para la gente que está retomando el juego o quiere repasar sus bases o que va iniciando en el juego vale te recomiendo que te pases por todos los vídeos que hay en esta lista de reproducción y veas todos los vídeos que hacemos en ella vale porque de verdad te pueden llegar a las bases son los fundamentos son lo más importante siempre en todo en tu vida en lo profesional en lo hasta en los hobbies en los juegos hasta en todos los fundamentos vale bueno con eso yo me despido así es como trabajan las las tácticas y pues espero les haya servido de este vídeo recomiéndalo a otros si lo necesitan también y nos vemos en el siguiente vídeo de fire emblem heroes saludos